307 en regiones ya sigue ahora sí paola moreno y opción 15 y maría isabel sobarso también usted puede votar por ellas aquí en obro jaime 700 307 en santiago y 700 307 en regiones bailan tumba la casa de talía y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!